Sí sabes lo que dicen, ¿no? Que una mujer cuando está amargada es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por envidiosa o porque está mal cogida? Quiero platicar con la linda que conocí a Raquenel. No quiero verme chismosa, simplemente quiero saber sobre qué terreno estoy pisando. Pero bueno, te lo tengo que preguntar. Una de las personas que están en este grupo que me cae bien, pero te digo que todavía no entiendo hasta dónde puedo llegar a una amistad, es Raquenel. O sea, yo no sé si puedo confiar en ella o no. ¿Puedo? La verdad es que ella era buena onda y ella era una chava muy noble. Y pues muchos años ya que no nos vemos y que platicamos y que no sé nada de ella. Lo único que te puedo decir es que a mí, Mari, sí me parecía una buena persona. Sí, así es como me parece que ha sido hasta ahora. Sí me parece que es una buena persona y hasta ahí. Lo único que te puedo decir es que creo que es una persona noble. Imagínate que yo te dirá, yo no quiero que seas amiga de ella, o sea, ni que yo fuera tu... No, yo sé. Mamá o tú... No, entonces, este... Si tú tienes una amistad con ella, tú vives aquí y a lo mejor necesitas amigas de verdad o alguien con quien convivir, platicar y eso. Ay, amiga. No sé, tú trátala, ¿no? A lo mejor podría ser una buena amistad. La envidia, la hipocresía, la maldad y la frustración son potente combustible para quien ha vivido fingiendo ser una víctima.